¿El poder para qué? Esa fue la pregunta que se hizo Darío Echandía durante los desmanes del Bogotazo. Esa pregunta hoy adquiere una profunda relevancia que nos invita a reflexionar cuál ha sido el ejercicio del poder y el rol del presidente en el devenir histórico y en la conformación de la cultura política colombiana. En el 2021 lanzamos el primer tomo de este proyecto editorial, La Voz del Poder, el discurso presidencial 1938 a 1990. Abarcamos los periodos que inician desde Eduardo Santos y culminan con Virgilio Barco. En esta ocasión analizamos sus discursos presidenciales a la luz de cuatro categorías. ¿Cuáles fueron esas categorías? La legitimidad, la democracia, la institucionalidad y la modernidad. Este ejercicio y este análisis de investigación nos permitió entender a profundidad cuál es la importancia del poder de la palabra en el ejercicio presidencial en la historia de Colombia. Ahora bien, debido a la gran acogida de este libro, desde Señal Memoria decidimos hacer el segundo tomo, La Voz del Poder II, el discurso presidencial 1990 hasta el 2022. Es decir, que abarcamos los periodos presidenciales desde César Gaviria hasta Iván Duque Márquez. En esta ocasión, además hicimos una pequeña actualización desde la parte teórica e incluimos dos categorías que son muy importantes para poder entender nuestro contexto histórico actual. ¿Cuáles son esas categorías? La seguridad y la construcción de paz. Este proyecto abordó el tema del poder de una manera única, desde la historia, desde la teoría política y desde el lenguaje. Además, también nos dio herramientas para seguir revalorizando y conservando nuestros archivos históricos, tanto sonoros como audiovisuales, como fue en este caso, los discursos presidenciales. Ahora bien, los quiero invitar a que conozcan cómo fue que hicimos este libro con el equipo de Señal Memoria. Los archivos audiovisuales que sobre los presidentes colombianos preserva RTBC Señal Memoria están compuestos por diferentes materiales que dan cuenta sobre posesiones presidenciales, discursos en el Congreso y participación en eventos masivos. Estos archivos nos cuentan sobre las historias de los jefes de Estados colombianos en la segunda mitad del siglo XX. La participación del archivo fotográfico de Señal Memoria dentro del libro de la voz del poder representa una forma interesante de mostrar la diversidad de imágenes que tenemos dentro del registro fotográfico, porque no solamente ilustra diferentes períodos de la época, desde los años 50 del siglo XX hasta bien entrado el 2000, sino que representa no solo las producciones, sino también los personajes que hacen parte del libro, pero también que hacen parte como de la vida cotidiana de Colombia. Es una forma de mostrar los diferentes procesos de conservación y de restauración que se han realizado sobre el material fotográfico y a su vez dar un nuevo canal de acceso a otra forma de archivar la memoria que es la fotografía. Uno de los propósitos del libro La Voz del Poder fue hacer una investigación interdisciplinar con otras áreas de las ciencias sociales. Por esta razón invitamos a dos expertos, Andrés Macías y Jaime Luis Zapata, quienes nos guiaron en este proceso. Ellos nos invitaron a hacer uso de las nuevas tecnologías para poder aproximarnos a las fuentes históricas de una manera distinta. Hicimos un análisis cualitativo del lenguaje a través de cuatro categorías, modernidad, legitimidad, democracia e institucionalidad. Estas cuatro categorías nos permitieron abordar el tema del poder de una manera distinta, con nuevas perspectivas que nos permitieron dinamizar y comprender de una mejor manera cuál fue el rol del presidente en la historia de Colombia. La Voz del Poder es uno de los retos más grandes para el archivo sonoro de Señal Memoria. Este reto es tan grande que nuestro equipo de ingenieros de sonido tuvieron que pasar varias horas escuchando, analizando y mejorando todas las frecuencias de unos discursos grabados en años anteriores. Estos discursos se grabaron en soportes analógicos que se llaman discos de 16 pulgadas. Algunos los conocen como discos de acetato, otros discos de corazón metálico. Estos discos guardaban estos discursos. Y hoy, gracias al proceso de restauración sonora que brindamos nosotros en el archivo sonoro, ustedes van a poder volver a escuchar. Hemos visto a lo largo de este video todo el esfuerzo que ha hecho el equipo de Señal Memoria para lograr este libro, desde la parte técnica, los procesos de restauración y conservación y por supuesto los investigadores que sacamos adelante este gran proyecto. Lo mejor de todo es que hemos logrado poner estos discursos a disposición de la ciudadanía. En el libro podrás acceder a través de un código QR a los discursos a través de la página www.senalmemoria.co De esta manera los invitamos a que conozcan el libro y que conozcan también esta página web y puedan tener acceso a este repositorio único en Colombia donde están todos los discursos de nuestros presidentes. Señal Memoria. Imágenes y sonidos para la historia. Gracias. 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 Gracias.